Se llevó el quinto lugar, Marisol Bolanos de San Juan, de San Pedro Sacatepeque, así que vamos a invitar, ella se llevó el quinto lugar. Gracias, buenas tardes, felicito por este triunfo y este logro, y animamos siempre para quedarnos mejor, y siempre salir en lo que sin duda lo comenzó, y le gustó para él. Felicitaciones. Bueno, que se escuchen los aplausos, más fuerte los aplausos. Bueno, de igual manera, les vamos a premiar a Blanca Orozco. Más fuertes los aplausos, ahí para Blanca Orozco, por supuesto, cuarto y mar. Muy bien, de igual manera, queremos felicitarla por el triunfo, y como siempre lo decimos, hay que seguir practicando el deporte, y qué mejor que hoy lograr ustedes un buen lugar en esta competencia. Que Dios los bendiga, felicidades, y a seguir adelante. Bueno, que suene, que suene los aplausos. Recuerden que ustedes les da realcia a nuestro evento, porque ustedes tienen la visión, y ellos nos compartan sus sentimientos, sus emociones, a través de esta gran carrera. Así que, seguidamente, vamos a premiar la que se llamó al tercer lugar, y corresponde a Rosemary Alejandrina Rivas. Bueno, Rosemary, la verdad, le agradecemos de todo corazón por venir aquí a Patzón y participar en esta carrera. Usted le vino a dar un toque especial a la carrera. Muchísimas gracias y felicitaciones por haber llevado el tercer lugar, y en nombre del señor alcalde municipal Don Reyes Patal, le hago la entrega de la promesa. Muchísimas gracias a Dios que lo vieron. Bueno, que se escuchen los aplausos, por favor, ahí para el tercer lugar. De igual manera, también vamos a premiar a la segundo lugar, quien es Ana Ischó. Así que, cuantos aplausos, ahí para ella también. Felicitarte por haber llevado el segundo lugar, y por eso, por ser partícipe en esta carrera de independencia de mi querido municipio, Patzón, Chimaltaná. Felicitarte, y que Dios y mamá María te bendigan hoy, mañana, en el cielo. ¡Vuelve, vuelve, nos aplausos a los que te escuchen! ¡Porque ya casi, ya casi, ya casi! Finalizamos, y cancha de paz, somos Adigua, impulsando el desarrollo, porque tenemos un crédito, porque cada necesidad que se viene. Estamos ubicados frente a Corpus Christi, y también, gracias a InterCorp RL, la nueva generación cooperativa, la administración municipal. Gracias a verdad, y la que impone la ley. Bueno, por supuesto, que es Radio Rajero 89.7 FM, la radio que impone la ley, el deporte, hoy presentes acá en Patzón de Pilecuartos. Gracias también al canal de cable local. Ayer estábamos mencionando que es un cable municipal. Definitivamente es un canal de cable municipal. Buenísimo, entonces, saludos a todos los que, de sus amigos, paisanos, que los están visualizando, a través del canal municipal, y al igual tinte, a todos los que los visualicen a través de Facebook Live. Así que, la que se ha coronado, la que va a ser el orgullo para la próxima edición, y es, Merlin Chalí. Y, que me envío, a todos los que maten los aplausos. Merlin Chalí. Buenas tardes, para mí es un gusto entregarte este reconocimiento, por el gran esfuerzo que me agradezaste. Que Dios te bendiga. Bueno, más fuertes los aplausos ahí para la ganadora de esta gran carrera de los 15 kilómetros. Carrera de Independencia dos mil diecinueve, organizada por la Municipalidad de acá, de Matsumi, por supuesto, se van a hacer las obras municipales.